Pues va a hacer lo que se le pegue la gana con las leyes, con la constitución y estamos orientando pues este esfuerzo a un partido hegemónico como la ley trataba de evitar. No, mira, la democracia empieza por respetar las reglas de juego de una elección. Ripan y PRD cuando el pacto por México, sin haber ido en coalición, eso no tiene que ver, en la Cámara se pusieron de acuerdo. Eso quiere decir que hicieron lo que les dé la gana. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a viernes dieciséis de agosto del veinte veinticuatro. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video. Pues no lo vuelven a invitar a Eduardo Andrade, este experto en derecho electoral constitucional que le tumba los dientes a Chayotero Pepe Cárdenas, ya que sigue con la cantaleta de la sobrerepresentación y este experto, pues se terminó cagando de la risa, ya que estaba haciendo tremendo berrinche Pepe Cárdenas, de que dice que Morena hará lo que se les pegue la gana, cosa que Eduardo Andrade le responde y le dice que si se le olvidó cuando el PRI y el PAN tenían la mayoría y junto con el pacto con México hicieron lo que se les pegó toda su gana. Pero la diferencia de ahorita es que el pueblo se levantó y votó una mayoría calificada para el partido de Morena y eso le molestó tanto y lo puso furioso a Pepe Cárdenas que tuvo que cortar la transmisión. Eduardo, no se está rompiendo el espíritu de la reforma política de 1996 precisamente y que lo que buscaba a pedido justamente de las izquierdas que no hubiera la sobrerepresentación de un partido de manera hegemónica en el Congreso que es lo que está a punto de ocurrir con Morena y sus aliados. El espíritu sí era poner un límite, es decir, bueno, no más de 300 para, en un efecto que eso podía tener, que un solo partido, un solo partido, no varios de ellos. Y además esos varios, una vez que entran a la Cámara, no entran coaligados. La coalición dice la ley, termina con el proceso electoral, hasta ahí llegó la coalición. No entra como coalición, cada partido entra con su propia personalidad y forma su grupo parlamentario. Ahora, pero para efectos de la democracia, Eduardo, ahora Morena y sus aliados, al tener esa presencia, en las Cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque tengo entendido que en el Senado le faltarán dos o tres para tener la mayoría calificada, pues va a ser lo que se le pegue la gana con las leyes, con la Constitución. Y estamos orientando, pues, este esfuerzo a un partido hegemónico como la ley trataba de evitar. No, mira, la democracia empieza por respetar las reglas de juego de una elección. El que es demócrata tiene que aceptar el resultado a partir de las reglas de juego puestas en práctica. Cuando varios partidos se ponen de acuerdo, no es que puedan hacer lo que les dé la gana, es que tienen el derecho de tomar la decisión, si tienen una mayoría calificada. PRI, PAN y PRD, cuando el Pacto por México, sin haber ido en coalición, eso no tiene que ver, en la Cámara se pusieron de acuerdo. Eso quiere decir que hicieron lo que les dé la gana. Desde el lado de la oposición parecía que sí, pero tenían derecho a hacerlo. Las reformas estructurales... La gran pregunta que se está haciendo, Eduardo, es ¿dónde diablos queda la democracia, o en la democracia, el respeto a las minorías? Que es justamente lo que había o ha promovido la reforma política. El respeto a las minorías implica que tengan la representación que ganen. Las minorías no tienen derecho de veto. No pueden arrogarse la idea de que nosotros tenemos el derecho de vetar porque somos minoría. Eso es el minoriteo. Entonces, no se puede decir que se pierda ni la pluralidad, ni la representatividad. Está la pluralidad que surgió de las reglas electorales. Está la representatividad que surgió de las reglas electorales. Eso es una democracia. El sistema no es total y absolutamente proporcional, como en otros países. Si así fuera, valdría la idea de que no hay relación entre cierta cantidad que obtuvieron y otros que ocupan, y el mayor espacio que ocupan en la Cámara. Pero eso es resultado de que tenemos un sistema mixto donde juegan mayoritariamente los partidos que van por la vía de la mayoría. El ganar cada distrito, que además es lo que la gente valora más. Te agradezco mucho que nos hayas ayudado a tratar de entender lo que está a punto de suceder en lo que hemos ya dado en llamar la madre de todas las batallas jurídico-electorales que deberá quedar terminada con todo esto resuelto antes del día 28 o más tarde del día 28 de agosto porque el nuevo Congreso tiene que estar listo para empezar a sesionar el primero de septiembre próximo y faltan 12, 13 días cuando mucho. Te agradezco, Eduardo, como siempre, la oportunidad de permitirnos estar cerca de tu punto de vista y para tratar de entender esta situación ciertamente compleja. Los que aprobaron esas reformas, en realidad generalmente fueron PAN y PRI en el conjunto de reformas neoliberales y ellos entonces formaban una mayoría calificada válida y ejercieron esa mayoría calificada porque la tenían. Ahora que la han perdido es que quieren cuestionar el sistema que operó en algún momento a su favor. Es por eso me lo preguntaban, porque esas sí las aprobaron y esas no en aquel entonces. Entonces, como decía Poncho Gutiérrez, con quien voy a hablar más adelante, ah, porque eran dueños del balón, ¿y qué creen? Ya no lo son. Entonces ya no les gusta que les metan gol. Exacto, porque el sistema como se va a aplicar ahora es como se aplicó con antelación y se aplicaba así porque en la Constitución y en la ley desde 2007 se cambió para que las coaliciones no fueran consideradas como un solo partido político y ahora quieren que se les dé ese trato. Lo que aceptaron como válido, como regla, que usaron a su favor y tenían derecho a hacerlo, ahora no quieren aceptar porque generó un resultado de la votación que les es adverso. Claro, que no les favorece. Eduardo Andrade nos acabas de explicar con puntos, con comas, con todo lo necesario para poder entender esto de la sobrerepresentación. Te agradezco enormemente, abogado, constitucionalista, especialista en derecho penal y te mando un abrazo. Gracias, igualmente, Juan, gracias. Gracias. Volvemos. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar al experto en derecho electoral, al abogado Eduardo Andrade, este invitado incómodo para el chayotero Pepe Cárdenas que sigue dando patadas de ahogado sobre esto de la sobrerepresentación, sigue dando esperanzas a sus partidos que le pagaban millones de dólares para que hablara siempre bien del PRI y del PAN y aún así que están totalmente muertos, pues sigue como buen guardián, como dirían en mi pueblo, un perro arrastrado. Pues Pepe Cárdenas fue la burla en cadena nacional y lo vieron, estuvo Eduardo Andrade con el periodista Juan Becerra y los dos estuvieron cagando en la risa de cómo protegen lo que realmente los mexicanos, más de 36 millones, votamos para que tuviera mayoría calificada el partido de Morena. Vimos cómo en las cámaras, cuando estaba la oposición, el PRI y el PAN, tenían el poder y se lo dijo Eduardo Andrade, ellos sí hicieron lo que se les pegaba la gana. Estaba tan furioso Pepe Cárdenas que empezó a insultar, imagínense. ¿Qué nivel de periodista? Es un pseudo periodista este, sinvergüenza. Es un vendepatrias, como diría el diputado Noroña. No tiene realmente ningún amor a México. ¿Y a qué le teme? ¿A qué le teme? Cuando realmente los que han frenado estas reformas para beneficiar a los mexicanos y a los más pobres, ha sido la oposición. Pero eso sí, para sus reformas, para las empresas privadas, para las empresas extranjeras, esos sí eran muy buenos. Todos se ponían de acuerdo, el PRI y el PAN. Para desaparecer, todo lo que hemos construido los mexicanos, ahí sí eran muy chingones. Y ahora, ahora que vino un presidente a darle la vuelta al asunto y demostrar que puede apoyar al pueblo de México, al más necesitado, a los más pobres, que decían que no se podía hacer absolutamente nada. Y el presidente nos demostró que en seis años se puede hacer muchísimo para las familias mexicanas. Se les acabó el cuento, se le acabó a Pepe Cárdenas utilizar los medios nacionales, estos pseudo periodistas, de decir mentiras e intentarnos lavar el cerebro con sus mentiras. Ya se acabó, ya. Hablen con la verdad. Es lo único que necesitamos los mexicanos. Y por eso estamos nosotros, para realmente darles la información correcta a todos ustedes y que vean que realmente no tienen voz ni voto, son minoría. Y ya el pueblo despertó, ya rugió y somos la mayoría. Así es todo por hoy, mexicanos. Si les gustó, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen un comentario. Yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.